Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Chocero. ¿Cómo están, Chele? Me siento alegre, me siento fusionado también. Mire, compa, me alegra verlo hoy que usted anda apoyando a la comunidad garífona. Sí, abanderado, papi. Abanderado con la camisa garífona. Pa' que vea. Sí. Ando Flow Hot Dog también. Flow Hot Dog. ¿Sabe cómo? ¿Con la choriza adentro? No, hombre. Con el pan presente. ¡Ah, ok! ¡Qué barbaridad, hombre! Ok, no, ok, ok. Cada quien va. Cada quien. Cada quien. Cada quien llama que es el podcast. Ok, saludos, padre, cada quien. Sí, saludos ahí. Chiquis, hoy tenemos un programa muy especial gracias a nuestros amigos del Hotel Clarion, que sin ellos esto no sería posible porque me dejan. A mitad de precio, el salón. Nos tienen, mire, con el aguacate, el mío, la hace falta, pues, está maduro todavía ahí, pues, pero nos tienen, nos tienen fit. Nos tienen, nos tratan bien. Nos tratan bien. Gracias a nuestros amigos de Círculo K, también, Círculo K, como usted le quiera decir, que si usted quiere comprar guarizama, si usted quiere comprar hot dogs, si usted quiere comer sopa instantánea, a cualquier hora, ahí está, Círculo K. Ahí está, papá. Ahí está, Círculo K. Que tiene, hoy me veo en los hot dogs eventuales, bro. Uh, como que después de este podcast nos merecemos uno. Ajá. Pero lo invito a usted. Yo, como siempre. Va, pues. Como siempre. Como siempre. Bueno, hoy tenemos, hoy queremos presentar un talento, señores, que anda aquí en Honduras y vean que, eh, bien interesante, porque lo recogimos de la calle. Es inmigrante. Ajá, inmigrante. Exportado desde allá. Sí, de Sudamérica. Entonces, este, se vino para acá y ni modo, pues. Sí, lo agarramos, pues. Luego, cupo un gnomo en el jardín y… Un Buda. Cupo un Buda. Usted puede pedir sus deseos. Sí. No, señores, hoy tenemos a Luis Simba Queba o Lucho Simba Queba o Simba o Queba o Lu o Is, como usted le quiera decir, temaje, le puede decir con todas cosas. Sí. Y este man, un comediante. Aspiracional. Aspira, aspira a ser comediante. Es un brother que le gusta el humor negro y hoy lo vamos a entrevistar porque quiero que lo conozcan, porque a partir de hoy este brother va a estar con nosotros en un segmento o un brazo de este podcast llamado Chaucero Tranqui. Y para eso, para ello lo queremos presentar para que usted lo conozca y me lo critique por la panza. Como fichaje. Como fichaje. ¿Cómo estás, Luis? Hey, Gazu, ¿todo bien o qué? ¿Todo suave? ¿Cómo están todos? Le tenemos la primera pregunta. Oiga, me tienen preocupado porque me estás presentando como un comediante y no lo soy, pues, weón. Pero es que yo lo veo y me da risa, pues. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que yo soy chistoso. Ah, ok. O sea, es como un Pokémon. Es correcto. Pero yo soy como Snorlax. Espérate, la evolución del que da risa es comediante. O sea, ahorita estás, da risa. Solo doy risa. Ahorita da risa. Solo doy risa. Todavía no soy. Sí, siempre me ha gustado, siempre, como que todo el mundo me ha dicho como, parce, ¿por qué no se dedica a eso? Sáquile, aprovecho a esa vuelta. Y pues... O sea, vos sos al que corren porque te ponés un momento en la noche que no te aguantan el humor. Parce, mi esposa se pone grave. De dar risa, pasás a dar pena. Acá, entre nos, mi esposa es la que me pone el freno de mano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es de emergencia, no de mano. En las reuniones me mira y me hace... Lucho, explíquela, Chelin, que el freno de mano es el mismo que el freno de emergencia. Explíquelo, explíquelo usted, por favor. El freno de mano es el mismo freno que se utiliza en el carro para que... Ajá. ¿Cómo se hace así? Freno de mano es lo mismo que el freno de emergencia. Siga, siga. Igual el freno de emergencia. Lo apunto, pero en las cosas no me interesan. Siga, ajá. Sí. Ahora se puso agresivo. Se enojó el algarífona. Yo no tengo la culpa, güey, de que estés poseído por un... Poseído. Sí, sí, hombre. Descendiente, pues. Bueno, Lucho, vos sos de Colombia. Colombiano. No sos un colombiano de Colombia. Colombiano de Colombia. Sí. Contame. La Colombia de Sudamérica. Ajá, correcto. La Colombia... ¿Allá existe el término Colombia de allá y Colombia de acá? Como dijo un expresidente de mi país, de Colombia con P. Cuepu. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Colombia con P. Ahí les dejo eso. Búsquenlo. Colombia con P. Colombia con P. Ya me mandó a estudiar. Colombia con P, dijo un expresidente. En serio. Porque así lo querí y así lo conocí. En esas andadas con P. ¿Así hablaba ese presidente? ¿En serio? Yo qué culpa te digo. Es como Peña Nieto que no sabes... No, no, no. Es como el presidente ahorita de México. ¿Cómo es? Ese, maje, vos no sabes qué pedo. Un día sale que el Free Fire es diabólico y al día sale con una insurrección política. ¿Ah? Diabólico. ¿Cómo? Y al día siguiente sale bailando como... Sí. No, es que es maje. Y al día siguiente sale haciendo las coreografías de Fortnite. Sí, a huevo. Literal. Así son los presidentes. Colombiano. Llevo cuatro años viviendo en Honduras. ¿Y te gusta? Pues si no me gustara, no estaría acá, güey. Ni modo. Ni modo. A veces por la chamba. Es lo que hay. Ahora, loco, como colombiano, empecemos con esos términos. Empecemos. Cosas que te costaron entender de Honduras. Uy, parce, yo creo que el primer mes, el primer año, todo. Todo, güey. Yo... Todo lo que me decían, tenía que preguntar a una persona hondureña que estuviera al lado mío como... ¿Qué dijo? Por ejemplo, la pijineada. Tú tienes una... Tenemos una anécdota con esa palabra. ¿Recuerdas que me llamaste un día, güey? Me llama... Me dice, maje, alistate que nos vamos a pijinear. Y en Colombia, piscinear es irse de piscina, güey. Entonces... Hubo un puzzle. Ya voy por vos, maje, que vamos a pijinear. Y yo todo bonito, alistando maletas, doblando toallas. Puro Patricio Estrella, maje, rosadito. Como Patricio, güey. Las crocs. Y llega este man todo bonito, perfumado. Exótico. El pelo... Es que yo no sé, güey, no le puedo contar esas referencias. ¿Te acuerdas de McDowell, güey? Está hueva, güey. Un príncipe en Nueva York. La novia del man de McDowell. El pelo así todo engrasadito, bonito. ¿Me has visto... ¿Sabes quién es McDowell? No, sí. No sabes. Ni sabes quién es Eddie Murphy. Y me dice, vos, ¿por qué estás así vestido? Y yo, papi, no me hizo que íbamos a ir a pijinear. A pijinear, maje. Y yo, por eso. Vamos a pijina. De ahí empezó todo. Te me cagaste de la risa. Me dijo, ahora ni modo, hijo de puta. Te llevó así a pijinear. Y así me llevaste en pantaloneta. Relajado, relajado. ¿El término pijín de todos los derivados de la pija o hule? No lo entendía. No, no, no lo entendía. Ya obviamente, pues llevo un buen tiempo acá. Ya lo entiendo. Pero digamos que muchas palabras. O sea, hay muchas, muchas cosas. Por ejemplo, cuando me comentaron que una persona era fufurufa. Yo, parce, yo quedé sorprendido de la manera como tan tranquila que le decían. Es que usted es bien fufurufa. Y yo la miraba y yo le decía, ¿lo bien? Sí, es que usted es fufurufa. Y yo, parce, qué chimba. Uno en Colombia no puede decirle eso a las personas. ¿Por qué? Porque Colombia fufurufa es una persona que trabaja por sexo, güey. O sea, una trabajadora sexual. Dama de compañía. Entonces yo decía, parce, ¿cómo son de tranquilos que le dicen a alguien? Es que usted es bien fufurufa. Parce, explíquela que prostituta y dama de compañía son dos cosas diferentes. Explíquela. No, porque va a sacar el celular y ya me va a perezar. Sí, explíquelo. Mentira. Puñito. Ya me ha salido otro. Tengo que ir. Chonceros, interrumpimos este podcast porque resulta que el Xilin se quiere comprar un vehículo y no nos había dicho. ¿Y quisiera saber por qué? No, es que tu movimiento nadie lo tiene que saber para que todo salga bien. ¿Ah, sí? Sí. Por eso ya vino a probar la Javan. Sí, mire, el H6. Aquí yo ni sé, demasiado botón para mí. Le quiero preguntar, ¿para qué un carro con techo panorámico? Porque mire, aquí podemos enseñarle a la Baby de que puede ver más allá de mí. Mire, demasiado, gente. ¿Y por qué él quiere un carro que se estaciona solo? Uno nunca sabe. Prefiero que el carro me maneje a mí que me maneje yo. No, el parqueo autónomo es bastante, digo yo, para mí porque no sé parquear todavía. ¿Y por qué un carro tan grande? Tan grande, porque aquí puedo meter a mis aleras. A los aleros que me dieron alón. ¿Y por qué un 4x4? 4x4, uno nunca sabe, el tierrero me va a meter. Muy inalcanzable. Este hombre sabe. ¿Y sabe quién más sabe? Usted, si viene a probar los nuevos modelos de GWM, el Haval H6 y el Haval Jolion. Te esperamos en nuestra agencia de GWM. Entonces, así es, muchas. Yo tenía un parcero que decía, hablamos español, pero no hablamos el mismo idioma. O sea, el modismo, los catrachismos que le hicimos nosotros, te costaron bastante. Sí, 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 bastante. Bastante. ¿Cuál es un catrachismo inaceptable para vos? Uy, parce, a mí no me gusta la palabra chaburruco. Me parece una palabra fea. Perro porque tenía que aceptarlo también. Gazulla entra en esa palabra. En TikTok le dicen chaburruco. No es porque me digan a mí, porque finalmente así lo dicen y aquí se expresan así. Sí, pero a mí esa palabra no me parece como una palabra sin sentido, güey. O es viejo, pero bueno, es viejo, parce. En Colombia a mí me dicen ya señor, güey, y es normal, pues porque yo soy un señor, pues. Soy casado, tengo hijos, soy un señor. Pero entonces acá usted le dice... ¿Allá el señor es por tu estado o...? No, parce, es que usted le dice señor a todo el mundo, o sea... Chelín me dice a mí algo como... Ey, hazme un favor, ¿me puedes pasar esto? Yo, claro que sí, sí, señor. Ah, güey. Es muy normal entre nosotros que nos digamos señor y señora, pero acá, güey, se le dice a una persona... Señora, hágame un favor. ¿Cómo me estás diciendo vos? Respetame. Se enojan. Yo no soy una señora, respetame vos. Hablo la Virgen, ¿entiendes? Una señora que... Una señora que... Tiene 75 años, entonces, ¿cómo le dijo? Ah, güey. Una señorita. Una señorita con tres hijos. Se dicen joven, ¿no? Se dicen joven. Joven, dígame, mijo. Y con las muelas de fuera. Mijo, a mí me dice joven. No, para eso es una señora, güey. Así es. ¿Y te ha tocado que vos le decís señora a alguien o señora y...? Uy, parce. Y se malean. Se ponen bravos, se ponen bravos. A mí no me digas señora. Luego, es que he pigiado el tema de ir a vivir a otro país, en Latinoamérica principalmente, que hoy me... Va, por ejemplo, yo tengo un jefe chileno y yo hasta el mes le empecé a agarrar mi cerebro, hasta el mes empezó a ir al voltaje de su español, ¿me entiendes? Puta, el hueón, hueón, hueón. ¿A qué chai? Ajá, sí, juez, puta. Puta vos. Ya, qué dolor de chota. Compañero, su experiencia ahí, cuénteme. No, parce, yo... Hay una palabra, hay una palabra hondureña que con mi esposa cada vez que vamos al supermercado o que pasamos por una tienda de café nos da un cague de risa que es la horchata. ¿Por qué? Es loco. Es la bebida nacional de aquí, hueón. Es legal. Una vez estábamos en un supermercado con mi esposa, dice mi esposa, ¿horchata, mi amor? Y yo, ah, sí, eso es una bebida. Me dice, ¿horchata? Y yo la miré y yo también he pensado lo mismo. Y me dijo, definitivamente. Y tú también ya lo pensaste. Pero hasta ahorita jamás se me había ocurrido. Y me dice el man que nos estaba atendiendo, llegué y dice, a partir de hoy no vuelvo a ver esa palabra como la veía porque era como inocente para ustedes, pero para nosotros fue como parce. ¿Qué horror chata usted? Bueno, pues dependiendo. Dependiendo. Depende. Depende de la situación. Igual, Lucho, con el tema de no solo palabras, también con gastronomía. O sea, ¿cómo has visto el tema de la comida de aquí, hondureña, y vos siendo colombiano? Yo le voy a ser muy sincero, no quiero herir susceptibilidades, ni quiero ser peyorativo. Ya va. Pero no puedo con la comida de acá. ¿En serio? ¿No te adaptás? No me puedo adaptar. No, no, no. Aquí ya terminó. No, 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 pero te lo estoy diciendo de la manera más decente posible. Con todo respeto, no me gusta tu comida. No quiero ser peyorativo, ni quiero herir susceptibilidades. ¿Sabes qué es peyorativo? Bueno, me importa si no sabes. Tenía sed. Salud. Definitivamente. Usted es intransigente hoy. Sí, 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 es que está grosero. Usted es una persona intransigente a veces, cheliz. ¿Sabe qué es intransigente? No sabe. No sabe quién es Lenny Cris mucho, menos va a saber qué es una persona. Lucho, un verdadero mudo nunca habla. Entonces, no, 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 la comida, ahí de vez en cuando me como un anapre que es rico, pero pues parece que ustedes comen frijoles todos los días. Perro es como rico. A toda hora, huevón. En la mañana, en la tarde, en la noche, huevón. Eso es un amor muy puro el del hondureño con la hondureña, porque los frijoles generan gasecitos. Perro, ya, ya, yo, fíjate que yo no, yo soy silencioso. Parce, pero esos son los más jodidos, porque usted está como con su novia así acostado, huevón, y sale, ¿no? Entonces usted la abraza, usted la abraza. Mirá, mirá, mirá. Usted la abraza, usted la abraza y levanta las cobijas. Perro, usted, mira, usted sigue, mira. Vas así, mirá. Y de nada, respiras mal. O es chimadito, o es chorreado. Sí, sí, pero usted tiene que... Los frijoles van ricos. Pero te lo recomiendo todos los días. No, no, no puedo. ¿Cada cuánto come frijoles, vos? No sé, una vez al mes, una vez cada mes. O sea, que en su gastronomía no es común el frijol. Hay un plato que se llama bandeja paisa, que es como una de las más conocidas. En la zona antioqueña sí comen muchos frijoles, pero en el resto del país es como... Parce, ¿no? O sea, una vez al mes está bien. Ustedes lo que se exige comen bastante maíz. Sí, arepa, cafetero 100%. El tinto no puede faltar en la casa. No, ok. Muy, muy, muy... Y el agua argentica. Uy, qué rico. Qué rico. Qué rico. Ahora, ¿de dónde viene loco tu fascinación por hacer humor negro? ¿Y por qué no lo has hecho antes? Parce, yo crecí en un ambiente con una familia... Era donde todos hablábamos de esa manera. Y era muy normal sentarnos a reírnos de los defectos de todos. De la casa, primero. Y segundo, de los vecinos. Entonces, le teníamos apodos a todo el mundo. Teníamos un señor, recuerdo, que vivía en la casa de mi abuelo. Que era cojito, güey. Y le pusimos patapicha, güey. Y con mi primo nos asomábamos por la ventana y... ¡Chao, patapicha! Y el hermano te va a mirar. ¡Fue, fue, fue! O sea, que si llegaba alguien motilado ahí... No, parce. ¿Era bienvenido? No, 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 no. Había otro que le decíamos moco tieso. No. Porque era así como con la carita así recogida. Ajá. Y parecía como... Como que le hubo un derrame y quedó tieso. No, como que coges así el moco cuando es niño. Ajá. Y le queda acá y se le empieza... Y la cara se le empieza a recoger. Entonces, moco tieso, patapicha, güey, el diablo. No, eso había en un huevapos. Entonces, siempre fue así. Siempre teníamos como ese feeling. Tengo un tío, parce. Se conoce. La fama de mi tío que te he mostrado videos del man. Que el man siempre fue súper gracioso. Y como que ahí vino como esa vena. Tengo una facilidad para imitar acentos. ¿Me puedes regalar agua, bebé, por favor? Mira, que pide agua. Hay que hidratarlo, hay que hidratarlo. Muchas gracias. De nada, bebé. De nada, bebé. De nada, bebé. Es que como tienes ahí ese suéter de domicilios... No. Ah, el de yugo. El de yugo. Entonces, bebé, tengo una facilidad para imitar acentos. Ok. Para imitar personas, bebé. Pero no personas de famosos. Solo así como personas, joder. Personas del común. Nunca me he sentado como a pensar imitar a un famoso. Porque siento que eso lo hace mucho la gente. O sea, el imitador se hace famoso porque imita a personas del común. O sea, hay una foto por ahí que sí se me da... No me mires así. Si de pronto se me quita la pena, se las voy a pasar para que la muestren de un performance que hice en una agencia en Colombia, en un Halloween. Me disfracé de Juan Gabriel. Ah, ni igualito. Bien culero. Hermoso, weón. Lo mejor de todo fue que me gané el premio al mejor performance. No, es que ahora vos haces algo LGTB y ganás. Claro, weón. Pero eso fue hace rato. Eso fue hace seis años. Ah, era bien. Estamos en un heteromundo. Ahí estábamos en un heteromundo, weón. No existía esa palabra. Donde mi esposa siempre ha sido mi cómplice, comentó esas cosas. Entonces ella fue y me buscó todo el disfraz. Yo me quité la barba, weón. Es muy raro que yo me quité la barba. Güey, puta. Y vos sin barba parecieras el niño de Hop. No, parce. Igualito. A Russell. A Russell. Mi nombre es Russell. Pero ahoritica ya con lo veo que estoy me parezco más... Al viejo. Entonces, weón. Sí puedo imitar ciertos cantantes o ciertos artistas, pero me parece más interesante... El crear comedia. Es correcto. Partiendo un nicho, weón. Es muy interesante, digamos, en las agencias siempre como que detectaba las cosas de las personas y las traducía en chistes, en todo lo que pasaba dentro del mundo de la agencia. Entonces uno me decía, Marica, ¿usted por qué no levanta un stand-up local con agencias, con gente de agencia? Entonces, siempre la digo como por ese lado. Por ahí tengo en el tintero un proyecto personal que es crear mi rutina. La estoy creando de stand-up comedy con un personaje hondureño. Ok. ¿Y hablando como colombiano? No, como hondureño. ¿Hable como hondureño? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo quieres que hable como hondureño? Tengo varios. ¿Cuáles son? Dame categoría. Dame la categoría que tenés. Tengo la categoría calle. Dame la categoría, es la mejor. Es la mejor. Nuestra clase. Qué pedo, perro. ¿Cómo vas? Ahí se... ¿Vos a ver, va? Sí, vos a ver, va. Puta, vos. Puta, vos loco, qué peja. Pa' todo tener, vos. Me salió guaya, vos a ver. Papi, que me salió guaya, pa'. Pero tú tranquilo, que ese elemento yo los mando pa'l otro lado. Los mando frío. Los mando frío. Vaya, subamos categoría. Un poquito más ahí refinado. Está también el de Pueblo. Ajá, ok. El hondureño que viene de un pueblito. De tierra adentro. Es correcto. Y que vive ahora en la ciudad. Y entonces es como, amigo, ¿cómo está usted? Fíjese, amigo, que es que... Las heces a la verga. Lo que pasa es que yo estaba por ahí, usted. Amigo, hágame favor, ¿sí? No sea así. Mire que mi niña tiene... Amigo, es que vea que no tengo sino pa' un frijolito. Me pasas la clave del Wi-Fi. No, no, del Wi-Fi. Amigo, es que... Es que yo no es esta papá. ¿Cómo es que funciona? Usted, ayúdeme. Está huevo. Uy, sí. Regalemos una llamada a usted. Es que no tengo pa' una super recarga. Es que no tengo pa' una super recarga. Vaya, vaya, otra categoría. Vamos subiendo, vamos subiendo. La tía, la señora. Uy, la tía. La tía, la tía. Como que... Siempre la tía está haciendo tortillas, ¿no? Ajá. Está así haciendo tortillas. Ey, vos. Vení, vos. Puta, vos, que te vas a caer. La hipote, hijo de la gran puta, que te vas a caer, vos. Que te caes y te voy a pijar encima, vos. Se me quemó la tortilla por culpa tuya, vos. Y huele a quemado. Pero a ver en qué pijines andaba metido este. A ver con qué tías andaba. El hondureño tiene algo muy característico y es que fuerza la garganta para hablar. Entonces todo es como... Yo. ¡Qué puta, jo, maje! Yo. ¿Ves? Siempre es como... Y tienen cosas muy características con la mano, por ejemplo. Entonces, para decir que se van... Ah, huevo. Es que lenguaje de señas, pues. ¿Entiendes? Sí, sí. Es como... Ey, ey. Ey. Como, qué pedo, maje, ¿viste? Yaco. Ya cayó. Ya cayó. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Ando mirá? No. No. Ando reventuque. No reventuque, díaz. Ni quiera, Dios. Máje, me estoy así. Le batieron los frijoles, dígame. Uy, no. No, pero en este no se habla así. Sí. Por favor. No, los frijolitos, papa en la olla. Ok. ¿Y de qué otros países has agarrado? Me imagino que los países en los que has vivido. Sí, de los países en los que he vivido. En Colombia. Solo en Colombia. No, mi compañero lo mató. De pronto, a veces, el venezolano, con todo el respeto a mis patriotas. No, respeta, por favor. Se les dice venezolanos. Con todo el respeto. Por ejemplo, un venezolano podría ser como, concha, le vale. Chamo, ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo, chamo? Como por ese lado. Ellos hablan más cantadito, más delicada. Sí, sí. Ey, chamo, mira. Mira, ey, que yo estaba con ese marico, chamo. A huevo. Sí, sí, como por ese lado. Bueno, y ahí vamos, pues. El costarricense, que es un man que habla como de este estilo, que también es una persona que tiene una pequeña dificultad para poder pronunciar la R. Sí, maje. Pura vida, maje. Eso es pura vida, maje. Pura vida. Pura vida, maje. ¿Y cómo estabas, parcero? Ey, pura vida, maje. Y la deuda, pura vida. Sí, sí. Y el pijín ayer, pura vida. Pura vida, maje. Estuvimos ahí en una carrera y pura vida, maje. Filosofía de vida, pura vida. Pura vida. Filosofía de vida. Entonces, por ahí vamos. Son cosas que vamos. Y de eso también va a basar tu show de esta noche. Ahora, ¿lo pensás lanzar en algún show de opening o lo que? Sí, sí. Tengo un parcero colombiano que está por ahí metido en ese tema. Y, de hecho, el fin de semana estuvimos hablando un poco de eso. Y yo le decía, parcero, es que yo tengo miedo de hacer el ridículo. Y él me decía, eso es lo que yo hago cada vez que me subo al escenario. Pero es que yo digo que no hay que tener miedo a ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y yo creo que el miedo también lo va a ir perdiendo con el tema del podcast. Es correcto, sí. De hecho, gracias por la invitación. Gracias. Yo sé que cuando salgamos al aire, a la gente le va a gustar. Sí, igual, se puede ir a usted. La invitación está que ciertos martes, porque principalmente lo vamos a hacer los martes, en un lugar llamado Daykri, vamos a estar grabando en vivo y todos están invitados. Todavía no cobramos. 100% invitados. Aprovechen antes de que cobremos. Aprovechen antes de que empecemos a cobrar. Lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón porque esto va a poner bueno. Yo siento algo y es que creo que cohibimos a Chelín. De Chelín. Estaba hablando, se salió, se subió de tono, porque este es un horario familiar. Un horario familiar, sí. Chelín, le tengo una pregunta a usted. Dígame. Mire, y quiero que la analice. Ajá. Tres en el culo, dos en la boca. Uy. Ni narrarla me haría esa pregunta. Ajá. Tres en el... Mira, dependiendo el día, la situación y el clima. Así como diría el mamino. ¡Atención! Y dependiendo también mi necesidad. Ajá. Yo elijo boca. ¿Por qué? Nadie le pregunta por qué. Pero, ah, diga. No, no, no. La necesidad es que cuente. ¿Usted, Lucho, tres en el culo, dos en la boca? Eh, no, la verdad, yo paso. Gracias. No, no, no. Una opción. ¿Una opción? Eh, no, pero es que necesito más contexto, güey. Tres en el culo, dos en la boca. ¿Usted o lo diga? Tengo miedo. Tengo miedo. Tres en el culo, dos en la boca. El problema es que con la respuesta que sea va a terminar siendo un pinche cumbión bien loco. No, pero diga, responda, responda. Tres en el culo. No. Mor, ¿tú qué creerías que sería mi respuesta? Tres en el culo, dices. Con lo hambriento que soy, las dos. No, pero en el culo. Tres en el culo, dos en la boca. No, las dos. ¿Las dos? O sea, dos y tres. Pues si ya estoy perdiendo algo, que sea completo. Sí, sí, sí. Parejo. Sí. Mi papá siempre me decía, untado el dedo, untado la mano. Bueno, bueno, ahora va el compañero azul. Tres en el culo y dos en la boca. Mira, yo tengo semanas pensando cuál elegiría. Si yo soy de los que, yo soy de los que no prefiere perder todo, yo prefiero perder poco. Ok. Dos en la boca. Ok. Mire, el compañero. No, no, pues lo que toca. El compañero sabe muy bien. ¿Y usted es de pollo? Sí. Es de pollo. Pollo, pollo, pollo. Sí, pollo, ajá. Pollo se ve que también es de los que les gusta perder todo. Ajá. Perder todo. Dos en la boca, es que es lo menos. Sí, ¿Gabriel? ¿Cómo? Dos en la boca. Sí, sí, sí. Está bueno. Ni modo. Ni modo. Son gustos. Son gustos. Los respeto a usted también. Está bien. Lucho. Bueno, ya hablando de boca y de lo otro. No, ya es culerada. No, ya, ya, ya. Ya, con todo respeto. Ya vayámonos a lo serio. ¿Qué fue lo que te trajo a Honduras o el por qué quedarte aquí? Yo soy publicista. Yo trabajo en una agencia de publicidad acá por cosas de la vida y por el destino. Yo siempre digo que las cosas no son al azar, weón. Terminé acá trabajando como publicista. Recién llego, hago un par de producciones para el Instituto Hondureño de Turismo con la agencia y luego me toca quedarme encerrado todo el año de pandemia acá solo. ¿Pandemia en un país nuevo que no conoces? A los dos meses. Creo que en ese tiempo, así cuando conocí a Gazú, fue recién llegado porque Gazú era imagen de una marca de… Que llevábamos ahí. No, no, no. Él era influencer de una marca que estábamos manejando, que estábamos lanzando en ese momento un proyecto súper interesante que fue súper colaborativo. La verdad, este man junto con otro parcero que lo voy a nombrar acá, que es Jambo, el de los Bohemios. Me recibieron muy, muy bien en Honduras y pues, parce, usted solo encerrado y tener manes que por lo menos lo llamaban a preguntarle como, oye, estás bien, necesitas algo, pues no lo hace todo el mundo. Este man ya hubo un momento en que llegaba como Pedro por su casa que ya ni siquiera los guardias me preguntaban, oiga, ¿vienen a visitarlo? Sino que ya llegaba y entraba el carro, el guardia le abría la puerta como si fuera dueño de departamento y pues eso es una chimba, weón, porque finalmente se crean lazos fraternales y son momentos, y son personas a las cuales uno, weón, siempre les va a guardar un buen cariño. Lo mismo Jambo, ese man estaba siempre súper pendiente de mí y ya después pues empecé a conocer la vida mundana hondureña y me pareció interesante y excelente, sí, la verdad, perdón, Honduras es una tierra que tiene muchas oportunidades, digamos nosotros que venimos, vuelvo y lo digo y no es para que se ponga usted bravo porque es que usted no, sin ser peyorativo y sin herir susceptibilidades, pues venimos de un país más desarrollado en muchas cosas. Es negarlo esto, es avaricia, weón. Entonces llega uno acá y ve tantas oportunidades que pues lo que quiere también es aprovechar, salir adelante y pues dar como ese granito de arena para que el país también crezca en todas las cosas que uno pueda aportar. Correcto. Muy bien, muy bien. Mire. Qué bueno, mira, ahorita vamos a empezar con los huevos, ¿va? Ya, sí. Vamos a empezar con los huevos. Ya le declaraste tu amor a Gazú, que buen friend y todo eso. No, fíjate que me cayó muy bien este mambo, era muy buena onda y nos hicimos bastante alegros y como yo era, yo tenía carnet de prensa con… ¿Salvoconducto? No, sí, yo tenía salvoconducto en la pandemia, yo podía ir a visitarlo y a veces me lo robaba para Santa Lucía, cuando no había nadie en el pueblo, no había nadie y me lo llevaba para allá. Eras el guía. Sí, y después él compró un dálmata, yo tenía recién Draco, lo tenía y Draco y el dálmata eran como de la misma edad, creo, un poquito mayor. Sí, 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 Draco era como dos meses mayor que póker. Sí, sí, sí. Y siempre fuimos, un día jugamos FIFA y me perdí. Y se perdió, huevo. No, pero es que uno pasa ocupado, pero aquí estoy, ya la orden. Aquí estamos. Aquí estamos. Es que pasaron muchas cosas, huevo, fue como… Pasaron cositas. No, no, pero no fue nada entre nosotros, sino como cosas muy de cada uno con su trabajo, el tiempo lo absorbe a uno ya, después de que la pandemia empieza a abrir las puertas, como que cada uno se mete en su rollo y nos perdimos, pero aquí estamos. Aquí estamos arrejuntados. Aquí estamos. Pero bueno, señores, este show, de verdad, Chaucero Tranky, quiero que es un concepto aparte al que tenemos ahora, este formato que es un formato entrevista para saber un poco de las personas. Este es un formato serio. Este es un formato serio dentro de lo que cabe. Ya el Chaucero Tranky es algo súper hardcore, de humor negro, para hacer shows en vivo y para hacer shows en eventos, en ferias, lo que sea. Entonces, en bares, estamos haciendo estos dos formatos con el fin de entretener a la humanidad. Y dar otro segmento, otro formato a ustedes que nos ven siempre, que son fieles de estarnos viendo en todas las plataformas digitales. Y hacer a Lucho influencer para que no le cobren el barbero. Sí, ese es el principal. Cosa que ya, cosa que ya hicimos, ya le cortamos el pelo. Ya pago por historia, con historia, por primera vez. Sí, 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 por primera vez. La historia la hice yo, por él. Pero ahí va. ¿Para qué lo tenemos entonces? Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Para qué lo tengo, güeyón? Palabras random, señores. Palabras random, sin reírse. El que se ríe, pierde. El que se ríe, pierde. Ya perdí, ya me empezó la risa. Ahora, ¿qué son palabras random, Chele? Mire, aquí vamos a hacer el segmento de palabras random. Usted tiene que decir lo que se le venga a la mente sin reírse. Pero son palabras que no tienen sentido. Sí, palabras que no tienen sentido. O sea, denme un ejemplo de palabras que no tienen sentido. Los padrinos de Madagascar. Bueno, ya tenemos el que se ríe, pierde. Sí, pero hay que vernos entre todos. Ok. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque es que yo estoy... No, usted tiene que aguantarla. Ok. Sí. Eso es entre ustedes dos, pero... No, entre ustedes tres. Empieza, Chelin. Agua con sed. Agua seca. Trapero sin agua. Agua mojada. El Papa San Pablo Escobar. El perro gato. Abuelo sin nietos. Cac dog. Evangélico que le abre la puerta. Testigo de Jehová sin sombría. Mormón con cafetería. Vendedor de biblias en chancletas. Cama sin patas. Cachureco honesto. No se ríe, culero. Mamá sin hijos. Abuelita virgen. Se lo juro por la virgen. Dale, vas, vas. Vas, vas. Enano grande. Gordo fitness. Respetame. Infierno cristiano. Normal. Messi, Ronaldo. Cura futbolista. Pablo, el patrón del mal. Pablo, el patrón del bien. Pelota cuadrada. Ventana abierta. Orejas de mortadela. Cerdo limpio. Vaca con cuerno. Vaca que da leche condensada. Ternero sin mamá. Motagua campeón. ¿Qué pasó? No, no, no. Otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Empieza usted, marica. Empiezo yo. Bebé con barba. Barney y sus enemigos. Los chicos superpoderosos. Los chicos buenos. Arnold cabeza de huevo. Alvin sin las ardías. Querida grande de los niños. Los cuatro infantásticos. Mario sin la princesa. Despacioso. Detergente de ventura. ¿Seguís vos, pues? ¿Vos vos? No, si yo acabo de decir, pues. Abuelo con dientes. Abuela depilada. Abuelo con pinga enana. Negro con pinga enana. Chino negro. Boba astuto. Negro chino gay. Agua mojada. ¿Otra vez? No, pero ya. ¿Qué es pendejo? Streamer honrado. ¿Qué? Bueno. Presentador de radio. Locutor con hambre. Genente pobre. Burdel religioso. Cantina sin bolos. Enano bueno. Licenciatura en putas. Bachillerato en calle. Perro infiel. Eso es normal. Heridas sin puntos. Chelin sin gracia. Normal. Bueno, lo intentamos, señores. Lo intentamos. Chelin negro. Chelin negro. Parte 2 después. Esto es un piloto. Esto es una prueba. Para que se den cuenta que somos, no tenemos nada que hacer. Así merito. Bueno, señor, ¿cuánto tiempo llevamos? 36. 36, yo es suficiente. No le puedo hablar. Sí, mucho tiempo ya. Mucho tiempo ya. No, este, Lucho, bienvenido a la familia, loco. Este, de verdad, usted que está viendo este podcast, este episodio, nosotros lo queríamos presentar para que ustedes vieran un poco de él, lo conocieran, supieran que existe. Este, y que este brother, pues de verdad, tiene un amor por Honduras y que quiere hacer desmadre aquí. Pues venimos con este show que, de verdad, hemos tenido dos presentaciones, pero no las hemos subido. Ya la vamos a subir. Falta de la línea. Esta, ya me van a entregar esa vaina. Ese diseñador o diseñadora. Muy pronto, coming soon. Coming soon, coming soon. Y bueno, todo lo incorrecto lo hagan contraer en el Chaucero Trank y todo lo correcto en el Chaucero Podcast. Así que hay unos videos. Y Lucho, hay unos videos. Un Chaucero más. ¿Cómo salió en tus redes, Lucho? Simbaqueo a guión bajo Luis en Instagram. Ajá. Y ya. Qué hecho mierda. No, le vamos a cambiar el usuario. Sí, le vamos a cambiar el usuario. No, creo que también está, igual, Simbaqueo a Luis en TikTok. En TikTok. ¿Y Red2? No tengo, pero sí tengo Paramhook. Ahí está, ahí está, honrado. Muy honrado. Señores, hay unos videos. Esto fue El Chaucero. Hoy con Lucho Simbaqueo. Un nuevo Chaucero más. Un nuevo Chaucero más. Gracias por la bienvenida, chicos. Nos vemos. ¿Por qué soy Chaucero? No soy pa' esto, soy Chaucero. Soy el Chaucero.